¿Qué no es el bono pie? Bueno. El bono pie vendría a ser un descuento, por ejemplo. Si vale inmobiliaria, te dice que el departamento, claro, si el departamento vale 3.000 UF, el mismo momento que estábamos hablando recién. Pero esta vez una inmobiliaria, no un propietario. Una inmobiliaria. Viene y te dice, sí, ya, este departamento vale 3.000 UF aquí, precio lista, pero yo te voy a hacer un descuento del 5% y por lo tanto te voy a hacer un descuento de 150 UF. Y tú en vez de pagar 3.000 UF pagas 2.850 UF. Pero vas al banco y le dices, mira, tú me darías un crédito por 2.850 UF, voy a pagar el 20% de 2.850 UF. No de 3.000. ¿Ok? Eso no, entonces por tanto no, es un descuento. Correcto. Y no es un bono pie. ¿Se entiende la diferencia entre descuento y bono pie? Sí. Sería intentar, básicamente el bono pie lo que hace, para que estemos claros acá, engañar al sistema financiero, específicamente a la institución financiera que te va a prestar la plata, dándole un precio que realmente no es el real. Claro. ¿Ok? Básicamente eso es lo que es. Un truco. Engañar. Eso es lo que es. Un engaño. Un engaño. Confaurado. Como una configuración. Ahora, comprenderás que si el banco se da cuenta, no le va a gustar mucho. No, 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 no. ¿Qué otra forma hay de lograr un financiamiento del 100%? Porque en el ejemplo que estábamos dando recién, de que lo que es el bono pie, yo dije, bueno, si le decimos al banco que la propiedad vale 3.600 y me presta el 80% de 3.600, yo voy a lograr un financiamiento del 100%. ¿De 1.100%? Claro, el truco es cómo invertir sin pagar pie, ese es el truco que estamos tratando de resolver acá. Sin ni uno. Otra forma de... Sin ni uno. Así, a buena noche primera. ¿Ir al banco? ¿Y decir, oiga, me presta toda la plata? ¿Me presta toda la plata? Claro. Sí, así, tal cual. Quiero ocupar toda la plata en dulce. Sí, me quiero ya en toda la plata en dulce, por favor. Cuando llegáis, chiquitito, con toda la... Oiga, me da toda la plata en dulce, señor. Sí, tal cual. Entonces, eso es posible, pero por supuesto que no a todo el mundo le financia en el 100% la propiedad, y por supuesto también va a depender de las políticas comerciales que cada banco tenga. Hoy en día no conozco ninguna institución financiera que esté otorgando el 100% financiamiento.